Con gran expectación se inauguró el pabellón de México en la decimocuarta Bienal de Arquitectura de Venecia, con un proyecto que muestra el trabajo de varios arquitectos mexicanos a lo largo de 100 años. María Cristina García Cepeda, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y quien estuvo a cargo de la inauguración, comentó que condenados a ser modernos. Es la propuesta mexicana que responde a las expectativas de Rem Coljas, director de la Bienal de Arquitectura, pero sobre todo es una reflexión sobre la modernidad al mundo. Y el estar en el arsenal junto con otros pabellones dará la posibilidad de esta confrontación que propuso Coljas, porque Coljas realmente la propuesta fue que dialoguen y que hablen los países por ellos mismos. Y creo que la arquitectura es un diálogo muy fuerte, muy importante y a lo largo de estos meses estarán presentando también conferencias con arquitectos mexicanos, algunos paneles de reflexión. Entonces estamos verdaderamente muy contentos, muy entusiasmados de que México esté dialogando con estos países, con esta gran fuerza que tiene México en su arquitectura. Condenados a ser modernos del despacho de arquitectos Julio Gaeta y Luby Springal, también participan la historiadora Katherine R. Ettinger, el museógrafo Salvador Quirós y el diseñador Gustavo Avilés. El pabellón de México fue montado en un espacio de 250 metros cuadrados de la sala de armas de El Arsenal, que desde el siglo XII fue el corazón de la industria naval veneciana. Cabe destacar que este espacio será en los próximos 20 años la sede de México en las Bienales de Arquitectura y de Arte Moderno, así como de festivales de teatro y danza en Venecia. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, Notimex.